Diosa Doméstica se ha unido con Ala Moda para traernos los estilos más dulce para este día de Pascua. Gracias a la tienda Macy's, estos chicos están en lo último de la tendencia, comenzando con un look muy tierno que le da un toque de couture con la textura de este vestido. Y este galantito lleva un estilo todo caballero con el traje de la marca Náutica en azul y blanco que tiene pinstripes. Y agregando este toque final en looking quite dapper, might I add, con este bow tie del estilo que conocemos como plaid de colores pasteles. Si esperan un día lleno de actividades, quizás un conjunto más casual but on trend sería más apropiado. El denim sigue siendo la tendencia más usada para adultos y niños. Y este cinturón de rayas le añade una esencia divertida y juvenil, todo por Ralph Lauren. Colores pasteles como este de los capris se conocen también como el color coral o coral. Son divertidos y cómodos combinando con esta blusa de encaje beige. A completely angelic y a trendy look para una fashionista de la marca Guess. Siempre trayéndole lo último de la moda, diosa doméstica y a la moda, les desean un feliz día de Pascua. Regresamos con más. Oye, es que a uno así como que le provoca tener más niños, ¿no? Para poderlos vestir y disfrutarlos. Tú te callas, Emilio. Emilio dice que él no le provoca, claro, pero él tiene cinco. Ya que cuando tú tienes cinco ya no te provoca. Pero a uno cuando uno no tiene uno y ve a esos niños tan lindos como Judy nos presentó a su sobrinita, ¿verdad? A la Gigi, que está preciosa, vestida así. Es también la sobrina de Johnny, para los que no sepan. Bueno, pues déjeme decirle que si usted quiere ver más de toda esta ropita tan bella que tienen en Macy's para que usted pueda vestirlos bien lindos para el día de este domingo, día de Pascua, pues vaya nuevamente a la página de Judy, a la moda con Judy en el Facebook y usted lo puede ver ahí. Y también, pues, todos los fines de semana, el sábado a las cinco de la tarde, ahí la puede ver y tomar nota de todos esos consejos que ella nos da. Ahora sí, continuamos en Buenos Días Latino y le damos seguimiento a nuestro compromiso con la campaña contra el Alzheimer. Y las chicas en Orlando nos tienen algo más y bien interesante sobre el tema con la experta Elizabeth Valencia. Así que, muchachas, adelante. Good morning, mis latinos. Buenos días, mi gente. Les saluda Aurelis Martínez. Espero que estén pasando un día espectacular y maravilloso. Me encuentro con mi amiguita Nirva Rodríguez. ¿Cómo estás? Muy buenos días y buenos días, amigos de Tampa y Orlando. Y el día está maravilloso, espectacular. Está precioso, está soleado, está fresquito. Me encanta este spring weather. Excelente. Y tú estás con unos colores fabulosos. Cuéntame. Bueno, es que sabes que estamos en apoyo a la campaña de Alzheimer y el color violeta es el color oficial. El color oficial, exactamente. Y tú sabes que mira TV y nosotros en Buenos Días Latino estamos totalmente comprometidos con eso. Y de la forma que estamos tan comprometidos, Nirva, es que yo me di a la tarea de poder conseguir cinco especialistas sobre esta rama para que nos pudiera dar una valiosa información. Por ejemplo, vamos a ver ya mismito, dentro de breves minutos, una entrevista que estuve yo dialogando con una enfermera certificada. Ella se llama Elizabeth Valencia, disculpen. Ella es fundadora de Angels for Kids y me estuvo hablando sobre esta condición que lamentablemente es una condición progresiva. Es una condición que va dañando las células del cerebro. Y ella nos va a hablar sobre las etapas desde la más leve hasta la más crítica. Mira que es una condición que a cualquiera le toca. A cualquiera le toca, imagínate tú. Yo tengo miembros de mi familia que la están padeciendo y sus hijos están sufriendo grandemente. Y hay que recibir apoyo familiar y hay que recibir un montón de tratamientos y seguimientos. Pero veamos brevemente de qué se trata esta primera etapa. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas en el día de hoy y compartir con usted aquí en Angels for Kids, en su fundación. Cuéntame un poquito sobre la condición del Alzheimer. El Alzheimer, estamos hablando de una enfermedad que es completamente degenerativa y progresiva, donde el cerebro empieza a tener unos cambios que a veces la familia no lo siente. Pero quisiera explicar un poquito más acerca de la patología, cómo se desarrolla. Es completamente dentro de las partes parietales que tenemos en el cerebro y de las partes temporales. Ahí se produce un atrofiamiento de la parte ventricular y eso causa que lo que es el tejido, diríamos, que envuelve el cerebro se vaya degenerando, se vaya volviendo demasiado, diríamos delgado. Destruyéndolo. Se va volviendo delgado, se va destruyendo y esto es causado porque esas neuronas que deben de mantenerse sanas dentro de nuestro cerebro comienzan a perder la forma porque no existe el tejido completo. Entonces, ¿qué trata de pasar en estas circunstancias? Que cada parte de nuestro cerebro ejerce una función completamente diferente. Si comparamos, por ejemplo, un paciente de Parkinson con uno de Alzheimer, el Alzheimer va a estar identificado por unas determinadas condiciones porque se tocaron esas dos partes del cerebro que te estoy nombrando, mientras que el paciente de Parkinson influye otra condición completamente de la parte de la dopamina del cerebro. Es muy importante que identifiquemos qué quiere decir en sí Alzheimer. Es una demencia, una demencia que comienza muy suave, muy leve, con una condición casi que a veces ni siquiera podemos nosotros notar. Ni detectar la edad, ¿influye? La edad se considera como un factor de riesgo. Quiere decir que si una persona de Alzheimer comienza a los 65 años, se considera que no sea tan agresivo. Que si la persona tiene más de 75 años, va a ser, además de que está sufriendo ya la demencia progresiva, los años le van a ayudar para que se convierta en un factor de riesgo. Va a caminar mucho más rápido. No vamos a ver entonces a la población mucho más younger, si lo podemos decir así, en esta etapa. Los casos se diría que son muy contados, pero también recordemos que el Alzheimer viene dentro de nuestros genes. Es algo que tenemos que tener en cuenta. La forma más común que existe de la demencia en este momento es la enfermedad del Alzheimer. 60% de las personas que sufren de demencia van en un momento determinado de su vida a degenerar en Alzheimer. Estamos hablando de que 36 millones de personas en todo el mundo sufren de esta condición. Y específicamente en Estados Unidos tenemos 4.5 millones de americanos que en este momento están afectados por Alzheimer. ¿Y en cuanto a la población latina? Estamos hablando de que la población latina tiene un alto porcentaje, puede ser por la alimentación, puede ser por nuestra diferente condición de vida. ¿Vida sedentaria? Sedentaria y también toda esta cantidad de traumas cuando nos transferimos de un país a otro y empezamos a sufrir eso, la parte que llamamos comúnmente que acaba con todos nosotros, que es el estrés, que ayuda también para que estas células se degeneren. ¿Depresión, ansiedad, cambios de humor? Todo esto, estamos hablando que debido al incremento, estamos teniendo un incremento de vida un poco más largo, ¿no? Vamos a tener más personas que van a estar siendo mayores en muy poco tiempo. Tenemos todo esto de los baby boomers, que es lo que estamos esperando ahora. Y por eso entonces se espera que ese número que tenemos ahora de personas sufriendo de Alzheimer vaya a aumentar. En cuanto a las personas certificadas para poder proveerle los mejores servicios a esta población, ¿las tenemos? Tenemos las personas y estamos bien contentos de que sean personas, sobre todo bilingües, que puedan acceder a nuestra población latina. La población latina antes tal vez no tenía ese acceso, poder preguntar, ¿qué es el Alzheimer? Si yo noto que, por ejemplo, mi mamá dejó de recordar algo o empieza a olvidar cosas, ¿quién yo puedo buscar para que me le haga un diagnóstico? Y de regreso aquí, amigos, y qué interesante, Uriali, todo eso que Elizabeth nos habló. Definitivamente, Nirva, interesante. Y tenemos una segunda parte muy valiosa. Así que no se retiren. Ahora pasamos con Tampa y manténganse ustedes, amigos televidentes, aquí en Buenos Días Latino. Qué interesante. Muchas gracias, Uriali. Gracias, Uriali. Nosotros comentando acá las causas, ¿qué podemos hacer para prevenirlo? Pero si es genético, hay veces que es difícil. Yo no sé hasta qué punto, porque claro, todos los médicos son los investigadores, ¿no? Realmente. Yo no sé, pero sigo pensando y estoy convencido de que lo que nosotros comemos es lo que somos. Yo creo que sí. Eso es importantísimo. La comida, la gente no le da importancia, entonces se van aquí, allá y comida rápida y pum, 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 pum. Pero no, pienso que el comer bien lleva a una vejez más larga, más fructífera y saludable. Lo que comemos siempre va a repercutir en el cerebro de una manera o de otra. Pero que me dicen el factor genético, porque se dicen que están los genes, pero quizás podemos nosotros combatirlo de esa forma. Los genes son fuerzas de gravedad. Ejercicios mentales, mantener la mente activa. Hacer crucigramas, sodocus, cosas de esas. Todo eso es importantísimo. Leer, pintar, esculpir, tocar el piano, el violín, lo que usted quiera. Hay que hacer algo. Algo mental, ejercicio mental. Pero no lo mental rutinario, sino, por ejemplo, aprenda así una partitura nueva. Pinte un cuadro nueva. Problemas matemáticos, ese tipo de cosas así. Vámonos, Carlos. Vámonos a una pausa, pero es corta. No se vaya, porque enseguida regresamos con lo que sucedió un día, como que la pausa es corta. Vamos a ver a los ratones ahora. Más adelante, un abre bocas de lo que tendrá Diana Aruce, la doctora Diana Aruce, de Mujer a Mujer, este próximo sábado. Y solo aquí, en Buenos Días Latino. Ya venimos.